Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días, estamos en el micro Aten Capital con Rita. ¿Cómo andas, Rita? Bien, acá estamos con una muy buena noticia. Con una buena noticia ahí para la audiencia. Como venimos denunciando que se hace una persecución hacia los compañeros que luchan y que se organizan, tenemos que decir que gracias a que el CEPEN-19 se organizó y se plantó para poder repudiar y rechazar el sumario colectivo que intentó imponerle el gobierno. Bueno, se tiró abajo y... Era una prevención sumarial, un poco para contarle a la audiencia. El CEPEN-19 es una escuela que queda en Neuquén Capital y habían sumariado a todo el equipo directivo. Totalmente persecutorio porque no tenía muchos fundamentos. Claro, y a la asesoría. Y tuvieron que retroceder porque las compañeras se organizaron, hicieron una campaña de fotos, la comunidad se solidarizó con ellas, ¿no? Así que sí, volvieron atrás. Ayer tuvimos esta noticia. Hoy, de hecho, se iban a movilizar. Y bueno, como no están solas y como no se quedaron quietas, retrocedieron con esta prevención sumarial. Bien, y esto lo que nos dice es la importancia de frente a un ataque del gobierno del Consejo Provincial de Educación del Ejecutivo, la importancia de organizarse en las escuelas y abrirlo a las familias para que sepan. Y eso es lo que nos da fortaleza para seguir. Y bueno, y esta semana tenemos el cobro de salarios, así que vamos a estar muy atentas. Sí, así es porque justamente el mes pasado hubo muchas irregularidades. Por un lado, producto de la aplicación de la reforma y este mes es probable que tengamos también esta problemática. Bueno, atentos entonces al cobro de saludo. Muchas gracias, Richard. Gracias a vos. Esto fue Aten Capital Les Canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.